Si te gusta ya mi sound, prevasando a ese clown y para Cristo es mi clown Pero esto no es moda, que yo no se acomode, que es la misma cosa no es que me ministro la tan toda Hoy me despierto y han pasado ya 10 años, han sido muchos los cantazos, los golpes y los regaños Han sido alto el sacrificio que se ha pagado, muchas noches en desvelo hasta mi cabello ha cambiado Noches de insomnio y tantas luchas con demonios sueltos, unos fueron destruidos y otros con más fuerza han vuelto Y he sabido yo sudar mi propia vida a sacrificar, preguntándome muchas noches si la ansiedad se va a acabar Quien dijo que ha sido fácil atender este llamado, aprender a cerrar la boca cuando otros han criticado Sin saber el duro sacrificio desde que se inició, como andar en fe al borde del precipicio Ya 10 años han cursado, muchas cosas han pasado, imposible la encomienda de no tener a Cristo al lado No malinterprete de tanto enorme y orgulloso, ser un siervo del altísimo es deleitoso Muchas metas cumplidas, los frutos multiplicados, mas al sacrificio de Cristo jamás será comparado Pero he sabido experimentar su sacrificio en vivo, con los rechazos de los míos y los desprecios del altivo Así he sabido humillarme, mas Dios me ha enaltecido, en lo poco he sido feliz y en lo mucho me han metido Para así yo descansar tanto esfuerzo sometido, en las manos de mi Cristo jamás yo seré vencido Atrevido he sido en esta guerra y con esto se cierra, el cielo es para valientes, no para los amantes de esta tierra Es relación, no confundas el creer con el vivir, yo podría creer en Dios y nunca con el yo compartir No es religión, no distorsiones lo que digo, ya que Dios no es un dictador, es Cristo mi mejor amigo Por eso he sobrevivido estos 10 años de duelo, porque el vivir para mi Cristo ha sido mi consuelo Así me mantengo ocupado en las cosas de Él, evitando así despistarme y confundir el menester Esta es la clave para en Dios ser exitoso